Música Nosotros le pagamos ya que al momento del convenio y contrato lo metieron como atractivo. Quiero enfatizar también que en el área donde fue el evento, también estaba ahí lo que era XRider, vinieron, lo metieron en la misma pista. Nosotros estudiamos la pista desde el día jueves 3 en la mañana. En el cual estaba presente gente del municipio, gente de logística del evento. Había los pilotos de los choques, un servidor, los de XRider. Checamos la orientación del aire en la mañana. Ya lo habíamos checado un día antes en la tarde para saber cómo acomodar las rampas de los pilotos, lo de los choques y de ahí ya fuimos determinando dónde poner cada uno de los actos. Se estudió, como les decía, la dirección del aire como la posición del sol. En el cual, pues si tenemos el sol de frente es totalmente imposible conducir cualquier automóvil. Entonces, llegamos al acuerdo de tomar la vía que era, cómo se iba a desarrollar el espectáculo. Le digo Panchito porque siempre lo he tenido con cariño. Es una muy buena persona. Siento que ahorita está siendo muy mal asesorado. Este, efectivamente me habló el sábado en la noche. Me dijo, me sorprendió su llamada porque desde mucho antes de empezar el show no había platicado con él. Después de lo ocurrido, pues ya no lo bajaron ni de la troca. Me marcó, no recuerdo la hora, pero ya estamos tras la llamada. Donde le pregunto dónde está, me dice que está en vialidad detenido, declarando. Este, le digo, diga la verdad Panchito, nada más diga la verdad y me pide por favor que lo ayude. Le dije que claro que sí, que en todo lo que pudiera yo, pues le iba a poder echar la mano. Y aún así con su cuerpo de amigos que traía y staff, pues yo platiqué con ellos preguntando lo imposible por qué hizo eso y ellos mismos optaron conmigo de que no había explicación por qué hizo eso. Ahora otra cosa referente a lo del salto. Los automóviles estaban acomodados y tenían una rampa de tierra con dirección a donde habíamos establecido, que era hacia el fondo y del gringo que hizo hacia el lado no existía ninguna rampita de tierra. Había tierra que puso tierra para amortiguar un poco el salto. Por lo tanto, cuando se hace el primer salto, da la vuelta, nunca me esperé que se fuera a arrancar. De hecho, yo como piloto, porque de hecho yo estuve en el evento vestido como piloto, porque también hago participación del show, lo veo, menciono que se va a preparar, pensando yo que se va a venir a alistar para que acomodaran un poco otra vez al público para que volviera a agarrar otra vez hacia el rumbo. Y la sorpresa fue increíble, o sea, no sé si hubo confianza o para él era muy normal brincar así y se le olvidó el acuerdo que tuvimos desde el día viernes tuvimos. Ese día antes del show volvimos a platicar para saber qué acto era cuál. Ese día inició el evento X-Rider, después me pasó los micrófonos, terminando de los 40 minutos de nosotros, tendría 10 minutos la troca musta para hacer tres saltos y volveríamos a entrar los micrófonos a los X-Riders para que ellos terminaran 30 minutos todavía después. ¿Se pidió Francisco que se hiciera el aéreo? En cuestión de seguridad, realmente a mí no se me tomó en cuenta para la seguridad. Es como si contratan, no sé, a un artista, llega a cantar, no sabe si vendieron 10 mil boletos, 100 mil boletos o la entrada es gratuita. Yo pienso que aquí realmente siento que me quieren echar la responsabilidad de la seguridad cuando yo, aún así en el contrato, especificé que por favor pusieran gradas y vallas para acercar todo para proteger al público, que no se me dio. Señor Alvarez, ¿por qué realizarlo si no se cumplió con esta medida? Hay unas situaciones ahí donde una persona de logística ahí me comentó que iban a poner gradas para 5 mil gentes, las cuales a horas antes me comunicó que le habían quitado mil para ponerla en el área de bicicletas. Después el viernes me dijo que le habían quitado vallas para poner también en otras áreas, pero que traerían malla de esa naranja. Dijo, hoy viernes no porque no hay mucha gente, pero lo vemos. Entonces, realmente el área donde fue la tragedia, era un área donde realmente no debería de ver público, mas no era de peligro, porque nada iba dirigido hacia el público, tan así como les comento, tenía yo a mi hijo, había pilotos que tenían ahí cerca a sus familias y realmente no era posible cancelar el evento.